¿Cansado de estar jugando con lag? ¿Cansado de editar videos y que se te trabe? ¿Cansado de que tu computadora vaya lenta y que no funcione para nada? Pues estás en el video correcto, así que no te me vayas y... ¡Dentro video! ¡Muy bien amigos! ¿Cómo están? Soy Alejandro Cocón y bienvenidos a mi canal Bienvenidos a un nuevo video de cómo optimizar tu computadora al máximo ¿Ok? Aquí como pueden ver, pues tengo aquí un fondo de Minecraft Ya que de eso trata mi canal Y hoy te voy a enseñar a cómo optimizar de manera clara, de manera precisa Y sin el riesgo de que se te pueda echar a perder alguna aplicación por hacer todos esos movimientos Yo te voy a enseñar a cómo renderizar tu computadora, optimizarla Y sobre todo que te vaya rápido y no se te trabe, no te vaya con lag y te vaya mucho mejor que antes ¿Ok? Entonces yo voy a empezar explicándote cosas que me han funcionado a mí Y ojo, te recuerdo, estos métodos sirven a partir si tienes una computadora de 4 GB, de 2 GB, de 8 GB o más ¿Ok? ¿Por qué te digo que va a servir para muchos? Porque no todos tienen el mismo problema Así que espero hacer este video lo más completo posible para que se pueda adaptar a ti ¿Ok? Yo te voy a enseñar ahora lo primordial que yo he aprendido y me ha funcionado Es lo siguiente, clic derecho sobre el escritorio Vamos a ir a ver y le vamos a dar en mostrar iconos del escritorio Lo vamos a quitar ¿Ok? Lo quitamos y ya se va a ver así Porque los iconos en el escritorio de alguna manera muy extraña Ocupa más procesos ¿Ok? Te ocupa datos y pues al momento de quitarlo no entiendo cómo funciona esto Pero me ha funcionado, me ha aumentado FPS en juegos Me ha ido mucho mejor ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a buscar aquí en la parte de abajo panel de control Y vamos a ir a la dirección de sistema y seguridad Vamos a darle sistema Y aquí vemos que mi sistema vaya Lo voy a hacer en grande para que ustedes puedan ver Para que ustedes puedan ver que el mío son 8 GB de RAM instalada ¿Ok? Es lo que yo tengo Tengo una Pentium Una Intel Pentium de 2.30 GHz Realmente no es mucho Es como que un índice balanceado vaya Ahora vamos a ir a configuraciones avanzadas del sistema Vamos a dar clic En esa parte de aquí lo que vamos a hacer Vamos a dar configuración aquí en esa parte donde dice rendimiento ¿Ok? Vamos a darle aquí Y ustedes lo más seguro lo van a tener en esta situación En este apartado O en este apartado Cualquiera de los dos Primero van a darle a ajustar para obtener el mejor rendimiento ¿Ok? Lo ajustan y se va a quitar todo Lo único que van a activar Porque les va a funcionar mejor Es lo siguiente Mostrar vistas en miniaturas En lugar de iconos ¿Ok? Entonces al activar esto Ustedes van a poder ver Pues las miniaturas De los videos O imágenes que tengan en su computadora Sin estar adivinando ¿Cuál será? ¿Ok? Así que lo vamos a dejar en esta forma Para que ustedes puedan disfrutar De su computadora también Y pues les vaya con más fluidez Pues su computadora vaya Entonces vamos a darle aplicar Y de ahí vamos a darle aceptar Vamos a esperar a que tocar Y vamos a darle aceptar Vamos a hacer lo siguiente Vamos a darle configuración Vamos a entrar a configuración ¿Ok? Y aquí que vamos a hacer En el apartado de buscar Vamos a poner lo siguiente Personalización Este apartado de personalización Justamente aquí donde dice Temas y configuración relacionada ¿Ok? Vamos a dar click Y nos va a llevar a este apartado Que es donde nosotros tenemos Vaya los temas Para nuestros Windows Ustedes por defecto Lo van a tener En algunos de estos backgrounds O wallpaper Como lo quieran llamar Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Me voy a ir a colores Probablemente ustedes tengan Esto de transparencia activado ¿Ok? Yo les recomiendo Que si su PC es muy mala Lo desactiven La mía no es mala Pero de todos modos Lo estoy haciendo Para que ustedes puedan ver El color Yo lo pondría en oscuro Porque gasta menos recursos Y menos batería ¿Ok? Entonces también hay rendimiento Ahí para su computadora En los colores Pues ustedes pueden escoger El color que ustedes quieran Si este lo tienen activado Nada más lo desactivan Que son las barras de títulos Y bordes Y las barras de tareas Y centros de acciones Que simplemente van gastando recursos Y es mejor que lo tenga desactivado Ahora nos vamos a ir A la pantalla de bloqueo Y en esa parte Es donde ustedes van a ver Lo que se ve En la pantalla de bloqueo Como pueden ver ahí Tengo pues Mi fondo de pantalla De ahí De un jugador de americano Que soy yo Y lo que vamos a hacer Es desactivar Eso que dice Mostrar datos Cubiosos Sugerencias Y mucho más de Windows Y cortan en la pantalla de bloqueo Para que no gaste recursos Cuando esté bloqueada la pantalla También pueden mostrar La imagen de fondo de pantalla Al iniciar sesión O no Eso se lo dejo Se lo dejo totalmente A su criterio Y vamos a ir Al apartado de Barra de tareas Que aquí pues Al darle clic Nos va a llevar A este apartado Y nos va a mostrar una serie De ciclos Como lo tenemos ahora Y ustedes van a desactivar Los primeros tres En el modo del escritorio Ocultar automáticamente La barra de tareas El modo de tableta Ocultar automáticamente Los iconos de aplicación En la barra de tareas Y los botones de pequeños En la barra En fin Todo esto así como yo lo tengo Lo pueden dejar ustedes Para que tengan una optimización Más ustedes En su computadora Y les funcione Tal Y muy rápido Entonces Ahora Algo muy importante Que la mayoría De ustedes Ya debe saber Pero que también Es muy importante Para poder Tener bien optimizada Su computadora Vamos a presionar La tecla Windows Y simultáneamente La tecla R Ok Al hacer este comando Nos va a aparecer La siguiente ventana Vaya Y aquí ustedes Van a hacer lo siguiente Van a borrar Lo que tengan ahí Van a dar Shift Y el número 5 Y les va a aparecer El símbolo De porcentaje Luego ustedes Van a seleccionar Bueno Van a escribirlo completo Porque no es seguro Que lo tengan activado Y van a escribir La palabra Temp Y van a volver A cerrar Con un símbolo De porcentaje Al hacer esto Le dan Aceptar Y esto les va a direccionar A este lugar Que es donde están Todos los archivos temporales Y realmente Y realmente al tener Demasiados Si esto no lo has hecho Vas a tener Muchos archivos temporales Ustedes van a dar Control E Se va a seleccionar Todo Y van a apretar La tecla Suprimir Y se va a empezar A eliminar Los elementos Que tenemos En esa carpeta Y yo como no lo he hecho En una semana Puede pesar mucho Pero si ustedes No lo han hecho Y tienen su computadora Desde hace tiempo Realmente les puede durar 5 minutos 10 minutos Media hora Dependiendo Que tantos archivos Temporales tenga Al eliminar Todos estos archivos Su computadora Se va a liberar Un poco De su capacidad De elementos temporales Y va a ir Más fluido 100% asegurado Muy bien Aquí podemos ver Como ya está Mandando todo A la papelera De reciclaje Los está llevando Todos Podemos mostrar Más detalles Podemos ver Que tenemos Demasiados documentos Y al terminar esto Pues prácticamente Les va a aparecer Los archivos Que están en uso Por ejemplo La de mi capturadora De video Entre otros Entonces vamos a darle Omitir Que son los archivos temporales Que por ende Debe necesitar Los programas Para poder estar ejecutándonos Así que le vamos a dar Omitir Y vamos a dejarlos ahí Pero mientras Ya eliminaron Todos los archivos temporales Que estaban ahí Saturando Su carpeta De temp Muy bien Una vez hecho esto Cerramos La pestaña De temp Vamos a escribir Aquí abajo Papelera de reciclaje Ok Vamos a ir a la papelera De reciclaje Y vamos a dar En vaciar La papelera de reciclaje Y nos pregunta Si estamos seguros Nosotros le vamos a dar Que si Y eliminamos Todo lo que tenemos En la papelera de reciclaje Que crean ustedes No Funciona lo mismo Como la carpeta De temp Va guardando Estos archivos ahí Que la van saturando Poco a poco Entonces vamos a liberar Pues todos los elementos Que tenemos dentro De la papelera de reciclaje Para que su computadora Pueda seguir reciclando Más documentos Sin necesidad De que se sature Muy bien Una vez terminado Este paso Vamos a cerrar La papelera de reciclaje Y nos vamos A direccionar A la siguiente Pestaña Vamos a abrir Configuración Vamos a dar Aplicaciones Y en este apartado Nos va a aparecer Todas las aplicaciones Que tenemos instaladas En nuestra computadora En nuestra PC En nuestro laptop En nuestro ordenador Como su país Lo suele llamar Y aquí podemos ver Pues todas las aplicaciones Como ya he dicho Que pues Están instaladas En nuestra computadora Vamos a dar Ordenar Por tamaño Y nosotros podemos ver Ahora mismo Cuáles son las aplicaciones Que ocupan mayor espacio Y ustedes estarán preguntando Yo para que quiero saber Cuáles son las aplicaciones Que tienen mayor tamaño Para que ustedes Puedan monitorear Un poco Pues cuáles son Las aplicaciones Que están saturando Su sistema Y puedan ver también Las aplicaciones Que no Ocupen Por ejemplo Yo ocupo Todas esas herramientas Porque yo ya tengo De cierta manera Optimizada Mi computadora Pero si ustedes Llegan a tener Digamos Una aplicación Que no No necesiten Y que esté de más Aquí en su computadora Simplemente Pueden dar Seleccionar Y la desinstalan Directamente Y solo se va A desinstalar Y así ya no están Saturando toda su computadora Con muchos programas Innecesarios Que puedan estar Cargando servicios Y gastando más recursos De su computadora Vamos a dar Aquí abajo Vamos a escribir Mapas Sin conexión Ok Vamos a dar click En mapas Sin conexión Y nos va a llevar A este apartado Ustedes seguramente No sabrán De lo que se está tratando Esto Ok Entonces que vamos a hacer Nosotros vamos a dar Eliminar todos los mapas Que carguen Porque si realmente No los ocupas Están ocupando espacio En tu computadora Y por ende Te la va a hacer Llegar a ser más lenta Entre más tiempo pase Luego Ustedes van a tener Ustedes van a tener Puesta esta opción Activada Y ustedes lo único Que van a hacer Es desactivarla Para que las actualizaciones De mapa No se hagan Automáticamente Sino manualmente Pequeño inciso Es un consejo De mi para ustedes Es mejor Hacer las cosas Manuales Que automáticamente El sistema Si no están Abiertos tanto Los servicios Y no les consume Demasiada RAM Entonces Vamos a irnos Aquí abajo A aplicaciones Para sitios web Muy bien Aquí les va a aparecer Estos dos activados Lo que van a hacer Ustedes Simplemente Es desactivar Estas dos opciones De mapa Para que no les Consuma recursos Ahora Vamos a ir Al apartado De reproducción De video Y esta pestaña Nos va a mostrar Todas las opciones Con las que podemos Jugar con nuestra Reproducción De video Podemos Poner Procesar video Automáticamente Para mejorarlo Y podemos Desactivar La pestañita Que tenemos Aquí Que dice Prefiero la reproducción De un video Con una resolución Inferior Para que ustedes Puedan ver Los videos A una alta calidad Sin necesidad De que se trabe Sin necesidad De que puedan Correr algún riesgo En la calidad De video Y ustedes puedan Disfrutar Más su contenido Ahora En opciones De batería Yo le tengo Optimizar Para calidad De video Siempre y cuando Su laptop O computadora O PC Este conectado Directamente A la corriente Si ustedes Suelen utilizarla Siempre desconectada Pueden utilizar La opción De optimización Para duración De batería Mientras tanto Yo como siempre La tengo conectada La tengo como optimizador Para mejorar La calidad De video Estando aquí mismo Ustedes Vamos a ir A la pestaña De administrador De tareas Puede ser De muchas maneras En este caso Yo voy a hacer Clic derecho Sobre la barra Y aquí nos va a aparecer Administrador de tareas Y se les va a abrir Esta pestañita Que tenemos aquí Como ustedes pueden ver Aquí nos muestra Los procesamientos Bueno Perdón Los procesos Que se llevan De Pues Todas Nuestra computadora Todos los servicios Que maneja Aquí podemos ver Cuáles son Todos los que se están Ejecutando Y cuáles Son los que tienen Mayor riesgo En consumo de energía Nosotros podemos dar Clic en memoria Y automáticamente Nos va a acomodar Del mayor A menor Pues que Gasta Memoria RAM Entonces Aquí podemos ver Que por ejemplo Mi capturadora de video Que es Bandicam Está ocupando 125 Aquí podemos dar Clic derecho Para hacer un ejemplo Por ejemplo Le doy clic derecho En Razer Cortex Y le doy Finalizar tarea Y la tarea Automáticamente Va a finalizarse Podemos hacerlo Damos finalizar tarea Y finaliza Así podemos ver Todos los servicios Que tengamos Que veamos Que no nos sirvan Siempre y cuando Conozcamos De donde es Esa tarea Si no la conocemos No les recomiendo Que la finalicen Ya que puede ser Del sistema Y puede causar Pantallazos azules O cualquier Altercado Con su computadora Y realmente Yo creo que Nadie quiere eso Vamos a irnos A la parte De servicios Y muy bien Aquí tenemos Bueno Antes quiero enseñarles La pestaña de detalles Que aquí es lo mismo Que tenemos en proceso Solamente Que pues Más detallado Cada servicio Vamos a darle memoria Hasta que nos acomode Del mayor Al menor Y podemos ver aquí Cuáles son los que más Gastan De operaciones De memoria Cuáles tenemos Actividades Activadas Cuáles no Y aquí podemos darle En nombre de usuario Le damos click Y nos lo va a acomodar Todos estos son En nombre De nuestro usuario Aquí podemos ver Cuáles son los que Podemos desactivar Y yo les recomendaría Que no se metan Con local service Y tampoco se meta Con network service Ni system Ni sql Ok Nada que tenga que ver Con eso Usted no se meta Usted nada más Métanse Con su usuario Que por ejemplo En mi caso es Alexi Pueden ir Terminando tareas Que realmente no ocupen Yo en ese momento Por ser un programador Tengo que tener Activadas algunas Y algunas no Entonces voy a dejarlo así De momento Vamos a ir a servicios Y aquí es muy importante Que conozcan Cuáles son los servicios Y para qué se deben Ok Podemos estirar esto un poco Para que se pueda mostrar La información La descripción completa De cada servicio Por ejemplo Hay servicios Que realmente No necesitan ustedes Tener activados En mi caso Podemos decir Que tenemos aquí Windows Por ejemplo Tenemos Windows Search Ese realmente Yo no lo ocupo Pero hay personas Que si lo ocupan Ustedes pueden dar Clic derecho Y detener Y el servicio Se desactivará Automáticamente Y así pueden ir Viendo Qué servicios Ocupan Y qué servicios No ocupan Para que no les esté Saturado Demasiado Todo el rendimiento De su computadora Para que les pueda ir Mucho más fluido Ahora bien Vamos a dirigirnos A nuestro explorador De archivos Y vamos a irnos En la columna Que tenemos izquierda Vamos a dar Clic derecho En nuestro almacenamiento De disco duro Que en este caso Es Windows Vamos a dar Clic derecho Y vamos a Darle la opción De propiedades Y nos va a aparecer Esta pequeña pestañita De propiedades De Windows Y nosotros Lo que nos importa Es este Recuadro de aquí Vamos a dar clic En liberar espacio Aquí Si ustedes No han hecho Este proceso Nunca Les va a tardar Un poco En estar analizando Todo su disco Pero como yo ya lo he hecho Seguidamente Ya se me cargó Y aquí tenemos Otra pestaña Que es la pestaña De liberador De espacio de disco Para Windows Aquí lo que ustedes Van a hacer Pueden seleccionar Los archivos Que quieran eliminar En mi caso Podemos eliminar Los informes De errores Archivos De programa De descargados Archivos temporales De internet Podemos eliminar Caché de sombrador De DirectX Entre otros Podemos eliminar Las miniaturas Tenemos aquí Archivos de optimización De entrega Este yo no lo elimino Porque yo ocupo Algunos archivos De aquí Pero si a ustedes No les sirve Lo pueden seleccionar Al igual que no Lo pueden seleccionar Así que Vamos a dejar esto Todo seleccionado La carpeta De descargas No aparece Pero si les llega A aparecer La carpeta De descargas Simplemente Lo seleccionan Para no perder Nada Y aquí Van a dar En limpiar Archivos De sistema Y automáticamente Se va a eliminar Se va a eliminar Los archivos Que teníamos aquí Y por ende Ya va a ir Un poco más Rápida Ahora Nos vamos a ir Al apartado De herramientas En la misma pestaña Y nos va a aparecer Esta opción En la segunda opción De optimizar Y desfragmentar Unidad Les explico De manera rápida Para que sirve esto La desfragmentación De su unidad Es como si tu tuvieras Digamos En este recuadro De Paint Sé que no es La mejor edición Pero aquí Se los puedo explicar De una manera rápida Sencilla Vamos a dar La opción Blanca Entonces Que pasa Cuando tu eliminas Un archivo Ese es tu disco Completo Ok Tu vas eliminando Archivos Con el paso del tiempo Los vas a ir eliminando Entonces Esto queda De la siguiente manera Se van eliminando Y van quedando Recuadros blancos En las cuales Pues Con el paso del tiempo Digamos Aquí tenemos unos 15 archivos No afectan tanto En la lectura Esto normalmente Ocurre en los discos duros No en los discos SSD O los discos sólidos Si tu tienes disco sólido Te puedes saltar este paso Pero Si tu tienes un disco duro Al momento De leer todo esto Se le puede complicar Porque quedan Estos espacios en blancos Que se va saltando El sistema Y va dando Un pequeño lag Entonces vamos a cerrar Esto de aquí Vamos a darle No guardar Y eso es lo que funciona El desfragmentador Va a corregir Todos esos espacios En blancos Y los va a dejar Juntos Para que pueda ser Mayor La mayor velocidad La lectura De ese disco Entonces vamos a darle aquí En optimizar Si tu no has hecho Ese paso Te repito Puede que tarde Mucho tiempo Puede tardar Una hora Dos horas Dependiendo Cuanto tiempo No lo has hecho Si no lo has hecho Aunque tienes tu computadora De hace 5 años Puede que se te tarde un poco Yo en ese caso No la voy a optimizar Porque va a tardar demasiado Vamos a darle Cancelar Va a tardar demasiado En desfragmentarlo Pero cuando ustedes Le dieron a optimizar Simplemente le van a dar Aceptar Y listo Vamos a cerrar Esta parte de aquí Vamos a cerrar Las pestañas Y continuamos Con el video Vamos ahora A presionar Windows Más R Y nos va a salir Este ejecutador De nuevo Y ahora lo que vamos a escribir Es MS Config Como ya lo tenemos aquí Y le vamos a dar Aceptar Y nos va a abrir Esta pestaña Que ahora mismo Tenemos en pantalla Configuración del sistema Y ustedes van a tener El inicio aquí El inicio normal ¿Ok? Ustedes lo que van a hacer Es dar inicio selectivo Y van a dejarlo así Y le van a dar Aplicar ¿Ok? Dice que el sistema No puede guardar La configuración Ok Porque ya Pues ya tengo Estos cambios Predesignados Entonces no necesita Ustedes le van a dar Aplicar Cuando cambien Y nos vamos a ir A la parte de arranque Ok En la parte de arranque Nos vamos a ir A tiempo de espera Y le van a poner 30 segundos Que es el tiempo suficiente Que necesita su sistema Para poder encenderse Si ya lo tienen Determinado por defecto Entonces vamos a lo siguiente Vamos a opciones avanzadas Y aquí En número de procesadores Vamos a darle click Para encenderlo Y vamos a activar Los procesadores Que tenemos En este caso Mi computadora Tiene 4 procesadores Es muy lenta Pero le voy a dar Seleccionar Y vamos a utilizar Todos los números De procesadores Que tengamos Si su computadora Es de 8 De 16 De 12 De 32 La cantidad De procesadores Que tenga Le van a dar El máximo Y aquí Hay muchos tutoriales Que te dicen Que pongas La cantidad máxima De memoria RAM Yo no te la recomiendo Porque si tú Pones la cantidad Máxima de memoria Puedes saturar La memoria En el momento De encenderla Y te puede dar Esos famosos Pantallazos azules Que nadie desea Entonces vamos A dejarlo así Como lo tenemos Vamos a dar Aceptar Y vamos a dar Aplicar Ok Una vez aplicado Vamos a cerrar La pantalla Y vamos con El siguiente paso Vamos a dirigirnos Ahora a la sección De privacidad Vamos a dar aquí Configuración De privacidad Vamos a abrirlo Y ahora Que vamos a hacer En este apartado De general Yo le recomiendo Desactivar Todos estos permisos Que tenemos aquí Para que no Carguen Demasiados servicios Al mismo tiempo Y pueda Tener más Velocidad Su computadora Vamos a irnos Al apartado De diagnósticos Y comentarios Y ustedes van a tener Activado esto De mejorar la entrada En manuscrito y escritura Ustedes lo pueden Desactivar O lo pueden dejar Activado Yo se los dejo Totalmente A su criterio Yo lo voy a dejar Activado Y de esta manera También pueden optimizar Por ejemplo Para que Microsoft No use sus datos Para diagnosticar Podemos desactivarlo Y así ya no va a estar Actualizando A cada rato Su computadora Buscando Diagnósticos Sobre Cualquier situación Cualquier cosa Que pase Entonces con eso Podemos mejorar El rendimiento De su computadora Entonces ya con eso Yo creo que es suficiente Pero vamos a ver Un poco más Vamos a ir Al apartado De personalización De entrada Manoscrita Y escritura Y desactivaremos Esta opción Ok Entonces al desactivar Esta opción Ya no te van a estar Actualizando A cada rato Los métodos Que tiene Pues este Programa Vaya Vamos a ir A los permisos Y ubicas De aplicación En este caso Y vamos a ver Todo lo que ellos Tienen activado En este lado Y ustedes lo pueden Desactivar O activar Dependiendo Pues sus necesidades En este caso Pueden desactivar En los permisos Que no ocupen Por ejemplo Todos estos Yo no necesito Que tenga mi ubicación Todos esos programas Así que los podemos Ir desactivando Lo mismo Podemos hacer Con todos Estos permisos De aplicación Lo mismo Para cámara Lo mismo Para el micrófono Lo mismo Para activación De voz Podemos Hacer lo mismo Con cada uno De ellos Para que se pueda Optimizar mejor Nuestra computadora Ahora Por último Pero no menos Importante Vamos a ir Al visor De eventos Ok Vamos a escribir Visor de eventos Y aquí abajo Lo tenemos Visor de eventos Y damos Clic Y se va a abrir Una pestaña Que es la pestaña De visor de eventos Ok Les explico De manera rápida De que sirve Esta pantalla Que están viendo Ustedes aquí Para que ustedes No se asusten Para que ustedes No piensen Que están haciendo Algo ilegal O si realmente O si realmente Les va a funcionar O no Ok Entonces Les voy a explicar Que aquí En este apartado Como pueden ver En la carpeta De registros de windows Damos clic En aplicación Ok Y ahorita Que cargue Nos va a aparecer La cantidad De memoria Que está ocupando Bien Ya cargó Ahora Dándole clic Aquí a registros De windows Nos va a aparecer Los tamaños De pues Los registros de eventos Que están ocupando Nuestra computadora Que es lo que vamos a hacer Nosotros Nosotros vamos a dar Clic derecho Y vamos a borrar Vamos a vaciar El registro Que tenemos aquí No se preocupen No se va a eliminar Nada importante De su computadora Simplemente Es para que esto No siga ocupando espacio Vamos a dar En vaciar registro Y damos borrar Y todo esto Se va a ir borrando Que simplemente Está registrando windows Haciendo una copia De seguridad De todo lo que está Haciendo Cada detalle Cada comando Lo guarda Y vamos a darle Clic derecho Y actualizar Como pueden ver Ya quedan 68kb Realmente no es nada Comparado a los megas Que tenía Y podemos hacer lo mismo Para cada uno De los Pues de los registros Que tenemos aquí Damos clic derecho Actualizar Y vemos que ya Se están borrando Vamos a ir sistema Y vamos a dar Vaciar registro Le damos borrar Y damos actualizar Y ya tenemos esto Un mejor optimizado Entonces Yo les recomiendo Que hagan esto Porque realmente Pueden ganar ahí Unos cuantos megas más Para su memoria Que les va a ir Super mejor Vamos a cerrar La pestaña Ya si quieren En un video Más adelante Les puedo enseñar Como tengo configurado Mi capturadora de video Y como tengo configurado Filmora 9 Que es con lo que Edito los videos Como pueden ver Ustedes ahora mismo Para que puedan Ustedes grabar Sus videos Y sus videojuegos Con una mejor resolución A 60fps Y sin que su computadora Se trabe Muy bien Hemos llegado A esta parte del video Que ya es la parte final Es Has aprendido A como configurar A como optimizar Y renderizar Tu computadora Para que te vaya Super fluido Super bien Y sin ninguna falla Si te ha gustado No olvides dejar tu like Y suscribirte Y compartirlo Con todos sus amigos Que tengan el mismo problema Y sin más Nos vemos en un nuevo video En el canal Así que estense pendientes Y no olviden activar La campanita Al suscribirse Para que puedan tener Las notificaciones De mis videos Así que sin más Nos vemos Y chau chau